Y después de un trayecto de casi 4 horas, llegamos a Budapest. Y entre chiles y especias desde el mercado central, arrancamos. Bueno, ya en Budapest llegamos a la Basílica de San Esteban. La Basílica de San Esteban está dedicada al primer rey de Hungría, Esteban I, que vivió en el siglo X y en cuyo interior se encuentra su brazo derecho, una importante reliquia en Hungría. De estilo neoclásico, este espectacular edificio religioso comenzó su construcción en el año 1851 y fue inaugurado hasta 1905, 50 años de obra. Sus dimensiones son realmente espectaculares y su altura es exactamente la misma que el parlamento, de 96 metros. Esto es porque tanto la parte religiosa como la parte del gobierno tenían la misma importancia. Uy, qué pena, llegamos al edificio de la ópera y bueno, pues está en restauración. Vamos a ver si se puede ver algo por dentro. El Teatro de la Ópera se inauguró oficialmente el 27 de septiembre de 1884. Su estructura fue construida de un estilo neorrenacentista en el centro de PES. Por estas puertas solamente podrían entrar las personas importantes, el primer ministro, los reyes o cualquier mandatario importante. El Teatro de la Ópera era uno de los lugares preferidos de la capital de Hungría para la famosa emperiatriz de Austria y reina consorte de Hungría, más conocida como Sisi. Tanto era así que tenía su propio palco real y que muchas veces iba sola. En este teatro tiene muchas historias acerca de la reina Sisi. En las visitas guiadas, al final de todo el recorrido, nos dan un espectáculo de ópera. Bueno, ahí tenemos el Mercado Central y bueno, pues está cerrado. Abren de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Y al fondo tenemos el Puente de la Libertad. Bueno, visita obligada al Mercado Central, donde pueden encontrar comida, bueno, para cocinar, recuerdo, en la parte de arriba. Y aquí tenemos el Parlamento de Hungría para poder entrar al Parlamento. Tienen que comprar sus entradas con mucho tiempo de anticipación. Son visitas guiadas. Aquí mismo les pongo la liga donde lo pueden hacer. Nosotros fuimos en pleno verano y no tuvimos la oportunidad de entrar y eso que estuvimos con 3 meses de anticipación buscando las entradas. Vamos a ver si hay. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.